¿Qué onda chicos? Bienvenidos al vlog del cuarto y quinto día Esto se acabó junto con mi voz Esto acabó junto con mi voz Soy tan campucero que incluso se acaba el campus y mi voz también Y sin gritar mucho, es lo peor Ya acabó todo, ya está prácticamente vacío Es el último día, es el domingo Solo quedaban dos conferencias Una de Jorge Vergara Y otra de Steve Wozniak El fundador de Apple Está súper lleno del escenario principal en este momento Así que todos los stands que tienen pantallas Están retransmitiendo desde el escenario principal Lo que es la plática de Wozniak Oye Ariel, si tú haces esto a mano, ¿verdad? ¿Completamente? Claro ¿Con tus manos? Pues es totalmente Sí ¿Cuánto tiempo te tardas en hacer una obra tan grande como esta? Sí Sí, pero yo creo que unos dos meses o un mes, no sé Ok, entonces esta todavía falta mucho para terminar esta obra Sí, sí Una obra como la que tienes ahí al inicio ¿Qué precio tiene aproximadamente? Híjole, no sé, los precios nunca sé Es malo, creo ¿Tú no los manejas o...? Sí, no, no, no Digo, no soy tan bueno en el solo No, pero está genial, todo lo haces a mano Sí Todo, todo, todo tejida por tejida Está hecha a mano Entonces es un taller de memes Es un taller de memes Comprensión y admiración de memes Por parte del crew de Punto Mob Excelente, excelente No, sí, es una carrera que tiene futuro, ¿no? Claro, obviamente Sí ¿Abogado? No, no No, no, no Todo el marketing se va a basar en memes Sí, memero profesional Claro, vamos a tener una mesa redonda Para que nos cuenten ¿Cómo es su idea de que en el futuro se van a hacer los memes? Excelente, excelente Lo que los memes le han dejado Gracias Ya está Chicos, ¿ustedes sabían que cada año mueren de dos a tres microondas en el campus party? ¿Qué tal es su historia? Es una historia que me acaba de... ¿Me acaba de que murieron o qué? No, ahorita no, pero es un problema que hay que combatirlo porque tú sabes que el maltrato a microondas es algo que ha aumentado últimamente ¿Qué haces tú para combatirlo? Yo... Sí sabes que las casas explotan Hay que invertir en educación Exacto, exacto, es una buena opción Muy buena propuesta, güey Sí Se empezó a salir el sol, ¿por qué no salen el sol? O sea, estuvo... Ah, no, estuvo lloviendo Es de noche, no hay sol Ah, no manches, de noche Aquí el tiempo no pasa ahí No pasa el tiempo No, de hecho, de hecho Año con año mueren de dos a cuatro microondas en el campus party ¿Qué opinan al respecto? ¿De dos a qué? Mueren de dos a cuatro microondas en el campus party Qué hijo de su madre ¿Qué opinan al respecto? La tasa de mortalidad está subiendo últimamente en México ¿Y ustedes qué están haciendo para combatir esto? Porque es un problema que campus por campus va aumentando Pues lo hemos usado menos, la verdad, lo hemos usado nada más dos veces esta vez Gracias por comprender la seriedad del asunto, chicos Pero más que nada ya dejamos de patearlos y pegarles Sí, es que sí, es que eso es lo que hay, ¿no? Eso también ha apoyado bastante Principalmente, sí, sí, sí Pues sí, ya todo está empaquetado, listo para irse Y el efecto post campus ya se siente cañón Así que pues me tomé la libertad el día de ayer ir a preguntar a las personas Si también sufrían de este efecto post campus Pues sentirse mal cuando acaba el campus Y pues esto es lo que hay Aquí estoy con Raúl Este es el organizador activamente del campus party aquí en México ¿Cómo es tu trauma por campus party? Sí, a ver, la verdad que sí, digamos todo el año quedándose de la campos Y de repente llega, pasa rapidísimo Y cuando acaba ya te sientes súper vacío Y cuando, yo sé, la gente que está a hacer cada pieza de campañas Y casi se ponen a un pie dentro Y bueno pues, la verdad, es una pena y ojalá pudiéramos tenerlo Más tiempo, claro Pero es que es muy complejo Y aquí es mucho trabajo Y la verdad que también se disfruta mucho luego cada año Sí, esperas el tiempo para llegar a cada año así Y santa febrita Muy bien, muchas gracias ¿Cómo vas a sentirte el efecto post campus de la tristeza de acá de campus party? Sí, ya, cada vez se siente antes el efecto de la tristeza de que se acabó, se acabó y que tienes que esperar un año Es, 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 es pagado Que uno quisiera que esto no acabara y la vida se hubiera así todos los días, pero... Exactamente, es depresión post campus, al tanto Así está la cosa ¿Qué onda chicas? ¿Ustedes han escuchado hablar del trauma post campus party? No, es su primer campus? Sí, sí Ok, el trauma post campus party es cuando se acaba el campus party y te quedas con ganas de más Sí Se empieza a sentir cuando ves todos los stands vacíos Y te dan ganas de llorar, no les ha pasado ninguna Fue la primera vez que tomaste Es un problema que me pasa todos los años y... Ya me está doliendo a mí, entonces quería ver si también compartí el dolor con ustedes, ¿sí? ¿Ustedes saben qué es el trauma post campus party? No, no ¿Hay un trauma? Sí, es algo complicado, es depresión post campus party Ese momento en el que sientes que todo se acaba, ya no queda nada Tienes que esperar un año más para volver a vivir esta experiencia Las personas que conociste, posiblemente ya no las veas hasta el próximo año, si es que vienen No, me voy a volver a ver No conocía a muchas personas, más con los que vine Sí No Y el puerco La de... la chava de Catán La chava de Catán Creo que no puedo vivir con eso, quizás mañana ya empiece a reaccionar Pero por el momento estoy bien Como estamos todavía aquí, tal vez no se siente tan feo Pero en el momento en el que nos subamos en el transporte Yo creo que sí vamos a extrañarnos Nos vamos a empezar, ¿te acuerdas? Fue ¿Cómo te acuerdas? No De acuerdas No 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 Y pues aquí acaba todo Ya fue la última conferencia Ya pasó todo Y pues espero que hayan disfrutado Estos vlogs diarios del Campus Party Vloguear una vez Al año no hace daño Así que pues a ver cuando volvemos a vernos Haciendo vlogs, los videos siguen igual La semana Y pues nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!